Muy bien, nos encontramos con el padre Oscar Jaime García Martínez, es el señor cura del Santuario de Guadalupe y nos tiene una buena nueva para lo que es un proyecto muy importante aquí en el municipio, aquí en la ciudad. Padre, bienvenido al Ente Noticinco TV5 y platíquenos acerca de la recuperación de este espacio tan importante para el municipio, de qué se trata el proyecto de recuperar este parque de Cristo Rey en una acción conjunta con el Autoclub Zaguayo. Muchas gracias y bienvenido, padre. Muchas gracias, aquí un saludo desde a espaldas de Cristo Rey. Estamos ahorita en la explanada de Cristo Rey con los amigos de Autoclub Zaguayo que también me ha integrado a este grupo porque también tengo mi camioneta, una Ford, no es como esta tan bonita, pero sí tengo una Ford de 1960 y ya me he reunido con ellos y me da gusto invitarlos a este primer evento, primer Car Show de Cristo Rey el día 29 de diciembre de este año. Están todos invitados, los que tengan por ahí su carro viejito, vengan, habrá exposición de coches, habrá ventas de refacciones, habrá música en vivo. Es un evento grande que va creciendo y que primeramente todos estamos invitando a gente de toda la región. Ya hay confirmados alrededor de 50 coches para exposición, será algo muy especial, están todos invitados. Los beneficios, o mejor dicho, las ganancias o lo que quede de este primer Car Show van a ser para bien de nuestro Parque de Cristo Rey. Muy bien, padre. ¿En qué surge esta iniciativa de recuperar este espacio que alguna vez fue familiar y que, bueno, ahorita se pretende que siga siendo todavía más familiar, que genere empleo, que sea una parte turística? ¿Qué se necesita? ¿Se pueden vincular algunas personas de la parte privada al evento? ¿A qué número se pueden referir? Y realmente, ¿cuál es la intención en sí en sí de este evento, padre? Gracias. Pues la intención es, como bien lo comentas, recuperar este lugar como un lugar de encuentro. Los aguayenses lo recuerdan con mucho cariño y añoranza porque fue un lugar en el que se reunían con sus familias a disfrutar, pero también había algunos vicios, algunas desatenciones, descuidos, y no queremos eso, queremos que sea un lugar de veras bien cuidado. Hemos trabajado en esto antes de las lluvias, ya se rehabilitaron algunas calles aquí dentro del parque. Ahora que ya pasen las lluvias vamos a recuperar, limpiar, para que haya los mejores espacios para ahora el día 29, que tenemos el primer evento del Car Show, recibirlos con gusto. Hay gente que viene de fuera, de Jalisco, de aquí alrededor, para visitarnos y tendremos el honor de recibirlos con mucho gusto el día 29. Padre, otra pregunta que nos surge muy importante en estos temas de ciudad. Nos ha llamado mucho la atención ese interés que tienen los integrantes del Autoclub Zaguayo, ¿no? Mediante esa acción fue que nació toda esta idea a la cual usted está siendo partícipe. Entonces, las personas que tengan su auto, su vehículo viejo y quieran participar, ¿a dónde pueden referirse? Ya sabemos que prontamente saldrá la cartelera de eventualidades, donde se venderán alimentos, donde habrá la exhibición de vehículos, ¿qué otras actividades se pretenden vincular? Y cómo puede hacer una persona que quiera ser parte de este evento, que bueno, volvemos y reiteramos, es muy importante para el municipio en cuanto a la recuperación de este espacio tan hermoso aquí en Cristo Rey. Claro, pues con Autoclub Zaguayo ahí tienen sus redes sociales. Ustedes conocen a alguno de los integrantes. Ahí es la manera de vincularse. Si tienes también tu refaccionaria o tu venta de autopartes. Estamos ofreciendo stands para cada una de la gente que quiere integrarse. Ya refaccionarias o venta de la gente de aceites, de refacciones. Ya nos están llamando. Ayer o antier se lanzó los primeros flyers en torno a esta reunión. Y ya mucha gente nos ha estado llamando. Con el grupo de Car Show Zaguayo ahí los invitamos a que participen. Y si no, también conmigo ahí en el santuario. Estamos poco a poco. Esperen pronto ya, como bien lo comentabas tú, las actividades tendremos lugares. Va a ser al 100% familiar. Los invitamos a que participen. Yo pienso hasta en cuestión de exposición. Cuestión hasta de... Ahora yo lo pensaba hace ratito hasta algo como para acompañar a la gente de clases hasta de manejo. Ahorita yo pienso en cuestiones de adolescentes que no saben manejar muy bien y que ya tienen un coche. Cómo manejar un coche. Cómo revisar niveles de aceite, de agua. Cosas básicas que a veces no los aprendemos. Y después traemos un coche y no sabemos ni cómo cambiar una llanta. Entonces vamos a presentar algo muy hermoso. Esperen pronto ya las actividades. Sean bienvenidos y reserven ese día. Día 29. Aquí los esperamos en la Esplanada de Cristo Rey. Gracias padre. Muy importante todo esto. Daremos seguimiento a todo este tipo de acciones. Una vez que salga el programa de actividades. Y bueno, esperemos que sea un éxito toda esta intención que hay. Sobre todo de beneficiar al municipio en cierto rubro. En el rubro turístico, en el rubro laboral, en el esparcimiento, en la parte sana. Que las familias vuelvan y aprovechen este espacio. Y que mediante este evento que se va a llevar a cabo, al cual usted hace mención. Se inicie todo este proceso de recuperación de este hermoso espacio. Que bueno, todos sabemos que este Cristo Rey de aquí de Zaguayo está entre uno de los cuatro más altos sobre el nivel del mar en lo que es el mundo. Entonces, gracias padre. ¿Algo más que desea anexar al final de la nota, padre? Que Dios los bendiga y pido a Dios por ustedes. Que pasen todos buena tarde. Muchas gracias. Gracias.